Con el objetivo de aprender nuevas ideas y herramientas tecnológicas, un grupo de usuarios de Prodesal Santa Cruz junto al alcalde de la comuna, William Arevalo, y los encargados de este programa a nivel municipal viajaron hasta Mendoza, Argentina, para potenciar sus ideas y microemprendimiento. En su despedida, fueron acompañados por los concejales Pedro Moreno y Pedro Zúñiga junto a la encargada de desarrollo comunitario Cintia Paredes, quienes, en sus palabras, valoraron que este importante grupo de personas fuera con la idea de aprender y posteriormente ejecutar en su desarrollo diario en sus diferentes quehaceres relacionados con la agricultura campesina. Joaquín Arriagada, encargado Prodesal de la Municipalidad de Santa Cruz, espera que sea un viaje provechoso para los usuarios, donde destaca que es el primer viaje que se realiza al extranjero por parte de Prodesal. Vamos esperanzados que vamos a tener una gira exitosa, vamos a visitar diferentes experiencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, nos están esperando allá los colegas del INTA, bueno, que participe el alcalde, también participa don Benjamín Nenen del INDAP, nos respalda en esta actividad, nos motiva a que salga mejor y esperamos que cuando volvamos traigamos nuevas experiencias y lo más importante es que nuestros agricultores vengan empapados de otros conocimientos, de otras formas de trabajar que les permitan a ellos mejorar sus explotaciones y lo más importante, que es una de las cosas que más relevancia le hemos dado a esta actividad, que es el trabajo asociativo, porque ya vamos a ver varias cooperativas, a ver si acá también lo podemos replicar, que ha tenido tremendos éxitos en Argentina. Por su parte, William Areva, lo alcalde de la comuna, agradeció esta oportunidad de poder acompañar a los usuarios de Prodesal Santa Cruz, conocer nuevas tecnologías y recabar el máximo de ideas para replicarlas y seguir apoyando el microemprendimiento campesino. En donde hemos tomado la decisión y en aprobación por el Consejo Municipal de poder acompañarlos con el fin de poder ver las experiencias que ellos están desarrollando y están aprendiendo en el extranjero, también validar y respaldar el trabajo que está haciendo INDAP a través de la Oficina Prodesal Municipal y ver también en terreno de cómo se desarrollan todas estas políticas para en el futuro irlas potenciando y ojalá llegar a más usuarios que les permita poder también tener esta experiencia tanto de salir al extranjero, a ver nuevos planes de manejo. Para los usuarios, este viaje sin duda significa un paso importante para el fortalecimiento de sus conocimientos. Aprender, aprender cosas como manejar los suelos y todo eso, aprender a usar los productos y todo eso. Bueno, la expectativa es ir a conocer nuevas experiencias de los productores agrícolas de Argentina. En este caso, un viaje bastante rápido, pero yo creo que va a ser bastante bueno para nosotros, para aprender nuevas experiencias. Traer hartos conocimientos, vivir, disfrutar, concho todo lo que voy a ver, que sea beneficioso y si es posible poder entregar, por supuesto que hay que entregar también, conocimientos, experiencias. El viaje se desarrollará durante tres días y es uno de los objetivos cumplidos para este año por parte del equipo progresal Santa Cruz.